Hacer lo extraordinario en lo ordinario. En los primeros días del año, acuérdate de un buen propósito, que cambie nuestra vida, que la vaya transformando, acompañada de la oración con Jesús. Vamos al evangelio del día de hoy, del evangelista según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la mochedumbre lo seguía y Él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que le seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor Primeros días del año y inmediatamente en este ciclo de San Marcos nos da esa pauta. Ya en días anteriores, a Pedro, a Andrés, a Juan, les habla Jesús. Ellos dejan las redes e inmediatamente lo siguen. El día de hoy también tenemos otro encuentro, otro momento. Pero antes de ello me llama la atención y ojalá que todos, todos, todos los enfermos junten sus manos y, órale, hacer oración. Hoy nos dice el Señor que viene por los que están enfermos. Hoy, Señor, necesitamos mucha sanación para todos y cada uno de nuestros enfermos. Que el pensamiento, si no pueden ellos hablar, órale, Señor, sáname. Te comento si no pueden hablar porque, de hecho, el día de hoy no hubo un discurso, no hubo un milagro. Simple y sencillamente, Jesús ve a Mateo. Mateo ve a Jesús, Jesús le invita, sígueme. Y dice el texto, se levantó y lo siguió. ¿A qué se dedicaba Mateo? ¿Te acuerdas? Recaudador de impuestos. Por tanto, la misma comunidad, el mismo pueblo, lo despreciaban. Porque él trabajaba con la contra, con aquellos que los tenían esclavizados. Siendo alguna que recibió muchas humillaciones. En algunos momentos lo han de haber excluido. Tú hazte para allá, hazte para allá, quítate. Dice la palabra, sígueme. Deja todo y lo sigue. Me quedo pensando el día de hoy. En ese momento, en ese espacio. Que hoy estamos viviendo. Siendo alguna que también Mateo ya había oído hablar de Jesús. Y aparte, recuerda un poquito el trabajo de Mateo. Tal vez ya estaba harto también de ese trabajo. Tal vez ya no aguantaba las humillaciones. Y requerría un cambio. Tal vez ya en sus oraciones había pedido él un cambio. Pero para que se dé el cambio, se requiere de decisiones. Se requiere de tomar una determinación. ¿Te acuerdas cuando Jesús sana a aquel ciego? Dice el texto que dio un brinco. Soltó el manto. Y se dejó guiar hacia donde estaba Jesús. El día de hoy también, Mateo, sin más ni más, deja todo. Deja la mesa de recaudación. En estos días hay tanta gente que quiere esa mesa. Y me llama la atención porque días atrás eran militantes de un partido. Y ahora resulta que aman otro partido. No sé, no entiendo. Pero en fin. Unos buscando el poder. Unos buscando una posición, un estatus. Y ojalá que sea para servir. No para servirse. El día de hoy, Mateo toma una decisión. Sin duda alguna que ha de ser bien tremendo vivir bajo presión. Bien tremendo el manejar dinero que no es tuyo. Y sin duda alguna que hay mucha tentación. Mucha tentación al manejar dinero que no es tuyo. Mateo, el día de hoy toma una determinación. Deja completamente el banco aquel de impuestos. Te invito, estamos empezando un año nuevo. Este es el primer mes, el momento crucial de un borrón y cuenta nueva. Año nuevo, vida nueva. Un cambio. Pero eso necesita una determinación, una decisión. No estás cansado de vivir de esa manera. El Señor no quiere que seas pobre. No quiere que seas mediocre. Que en esos primeros días del año tomes esa decisión. Viene algo mejor para ti. Piénsala, repiénsala. Y pídele a Él que te dé esa capacidad de poder discernir. Para que ese cambio sea para bien. Vamos a ver cómo pasan estos días. A ver cómo se acomodan quienes van los candidatos. Hay tantos que quieren ese lugar. Recordarles que van a ser servidores públicos. Van a servir a la comunidad. Y pienso que esa comunidad es una comunidad muy buena. Para que también todos pensemos bien por quién vamos a votar. Si no le es fiel a un partido, imagínate lo que sigue. Pero en fin. Zapatero a tus zapatos podrá decir alguien por ahí. El Señor viene por los pecadores. Nos sigue invitando día tras día a nuestra conversión. En lo cotidiano. En este tiempo ordinario. Déjate encontrar por el Señor. Que escucha la voz de Dios. Y si Él te está invitando para que seas servidor público. Que no se te olvide. Es para servir a la comunidad. No es para que te sirvas de la comunidad. Que siempre tus acciones sean precedidas de un momento de oración. Para que sea Él quien te ilumine. Si te llega a ese puesto o ese cargo. Y aprovecha el momento también para seguir orando por todos los enfermos. Todas las comunidades están en oración pidiendo por la sanación de sus sacerdotes. Recordemos, sin sacerdotes no hay eucaristía. Ojalá que nos cuidemos. Para así también cuidarlos a cada uno de ustedes. Y los bendiga ahora y siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.